Agradezco a Daphne McPherson que nos dé la oportunidad de platicar con ella. Yo la saludo en la línea telefónica. Ella está desde el Centro de Reinserción Femenil en San José del Alto, allá en San Juan del Río. Daphne, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Dinos una cosa, porque hemos seguido y muy de cerca, desde que conocimos tu caso, todo lo que ha ocurrido y todo lo que dicen tus abogados y también tu papá. ¿Cómo te encuentras hoy en día, Daphne? Pues físicamente estoy bien, pero emocionalmente no estoy al fin. Siempre está en la incertidumbre de qué va a pasar con tu vida. Me siento frustrada, decepcionada y triste porque estoy lejos de mi hijo y de mi familia. Hemos platicado con tu papá y hemos escuchado también las entrevistas que ha dado tu abogada y parece que todo el caso desde el principio, la parte jurídica, digamos, pues es un cochinero. La forma en la que se atendió tu tema primero de salud y después la parte jurídica, digamos, no tiene ni pies ni cabeza. Sí, desde un principio no hubo lo que es una defensa buena. El primer abogado pues tardó, estuvo conmigo seis meses, que fue lo que estuve yo allá afuera y el día de la audiencia inicial no sabía nada. Nunca me tomaron mi declaración. Nunca, este... No hubo una investigación más que lo que es una necropsia mal hecha y declaraciones. Dentro del juicio también se me negó la oportunidad de defenderme completamente. Oye, ¿y no se han acercado contigo alguna comisión de derechos humanos, alguna institución en mujeres o sus similares allá en el estado de Querétaro, Dafne, ni las nacionales? ¿No te han buscado? De Querétaro no, y la asociación que tengo ahorita es la que está a cargo de la licenciada Carla. ¿Y qué, Carla? Ah, Carla. ¿Tu abogada? Es una de las abogadas. Es que está la asociación y aparte tengo abogados aquí de Querétaro. Y dinos una cosa, el tema del amparo que están esperando, que Total terminó postergándose porque el tema tuyo creció mediáticamente, entonces seguramente las autoridades en Querétaro dijeron, bueno, pues vamos a revisar el caso. Pero, ¿qué te han dicho las autoridades? ¿Qué te dicen tus abogados respecto al amparo que estás solicitando? Pues que hay posibilidades, al menos ya se está revisando, porque eso de que fuera tan rápido, pues no da confianza a que lo revisen, entonces, gracias a Dios lo están revisando y esperemos una buena solución. ¿Y no te han dado ninguna fecha para que esto se resuelva, Dafne? No, me dieron, bueno, me dieron aproximadamente un mes para que se resolviera. Pero su hija como tal no la tengo. ¿Has podido hablar con tu hijita que entiendo está con tu papá, con su abuelito? ¿Perdón? ¿Has podido hablar con tu hija que tiene cuatro años y que entiendo además se está quedando con tu papá, o sea, su abuelito? Sí, bueno, tiene siete años y sí, sí, hablo diario, hablo con ella, no me perdona que no le hable un día. Entonces, sí, diario le hablo. Y cuéntanos una cosa, al interior del reclusorio, ¿qué trato estás recibiendo, Dafne? Bueno, pues, me tratan bien, no tengo nada que decir, todo está tranquilo por aquí, somos hasta poquitas internas, entonces es un lugar muy tranquilo. Y bueno, llevas ya seis meses, ¿no?, en este lugar, Dafne. Años. Y esto, de verdad, pues, es una, es uno de los casos más terribles y dolorosos de los que hemos tenido noticia. Se lo preguntaba a tu papá, te lo pregunto a ti, Dafne, ¿no han pensado, no han pensado en buscar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Creo que, este, mira, exactamente yo no, no me han dicho así, pero antes de, este, esperemos que no sea necesario y que con esto ya todo acabe y si no, a votar hasta la última de las posibilidades para poder buscar mi libertad. ¿Qué le pide, qué le pedirías a las autoridades queretanas, Dafne? Que revisen bien mi caso y que me den mi libertad ya, por favor. Y a las federales, es decir, al Ejecutivo Federal. ¿Me escuchas? Dafne, ¿me escuchas? Dafne, ¿me escuchas? Sí, ahí lo escucho. Sí, ¿qué le pedirías a las autoridades federales? Ya nos dijiste a las de Querétaro, pero ¿y a las federales? A las, pues, que vean cómo trabajan y que espero que revisen el caso muy bien para que ya, ya pueda terminar todo este martirio. Pues muy bien, te agradezco muchísimo Dafne McPherson estos minutos para la segunda emisión de Imagen Noticias. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca cómo se lleve a cabo todo, todo el proceso jurídico en el caso, en el caso de tu aborto, no solamente involuntario, sino lamentable y que estén criminalizando lo que, lo que te ocurrió, me parece una, una desgracia a mí y a tantos expertos en materia jurídica. Muchas gracias, Dafne, vamos a estar al pendiente. Muchas gracias a ustedes por ponerme en el foco y, pues, que me escuchen. Gracias, Dafne, Dafne McPherson. Esta mujer que ha sido injustamente sentenciada a 16 años de prisión por haber sufrido un aborto involuntario, un parto involuntario, en una tienda departamental en la que trabajaba. Hijo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.